Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 10. Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Qué hermosa palabra para nuestra alma. Coloquémonos bajo la protección de Dios. Dejemos que sea Dios, ante Él nos sometemos, a Él nos humillamos, porque Él nos levanta. El que se inclina ante Dios, traerá la gloria del cielo a su vida. Hazlo hoy para los tuyos y tu vida y tu familia. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. Luis Ángel Orjuela Guerrero, Elena Emperatriz Hernández de Duarte, Isaías Duarte García, David Enrique Smestre, Álvaro Orjuela, nueve días. Nelly Bernal de Rodríguez, cuatro años. María del Rosario Garzón, once años. Milton Luna, Carlos Gutiérrez, Walter García. Fabio Bisbal, cuatro años. Luis Ignacio González, Andrés González. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo, la provisión de los que pasan necesidad. Coloco en tu altar a María Mena y su familia en New Haven. Bendícelo, Señor. A Luz Miriam Guerrero Rubayo. A Luz Estefanía Alarcón Palacios, en Santander. Analigia Prada. María Ofelia Góngora, familia Caballero Góngora. Joana Áviles. Luisa Fernanda y Camila Aviles Góngora. Álvaro Giovanni Silva Murillo. Familia Silva Plata. Y te doy gracias, Señor, por un año más de vida que le concedes. Angélica María Corona Pérez, en Puebla, México. Angélica, felicidades. Elda Marjuri Molina, en Alemania. Elda Marjuri, felicidades. Kailé Mari, de Fer, 10 años, en Miami. Felicidades. Dios te bendiga, princesita. Matilde Albarracín, felicidades. El joven Luis Fernando Rodríguez Jaimes, en Estados Unidos. Felicidades. Laura Isabel Amaya Uribe, felicidades. Y nuestra querida Angélica en Puebla, México. Felicidades. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Hemos venido a buscarte a ti. Hemos venido a entregarte lo que somos. A celebrar, a celebrar. Hemos venido a agradecer y reconocer que eres la vida y el porqué. Hemos venido a alabar y a recordar que aquí en la Eucaristía en nuevas vidas. Hemos venido a celebrar, a celebrar. Hemos venido a agradecer y reconocer que eres la vida y el porqué. Hemos venido a alabar y a recordar que aquí en la Eucaristía en nuevas vidas. Hemos venido a alabar para anunciar que entre nosotros vives tú y no te irás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos ha regalado la salvación, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro encuentro con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Iniciamos esta semana poniéndonos en las manos del Señor, colocando aquí en este altar todas esas intenciones que ustedes han enviado para esta Santa Eucaristía. Pidamos por todas las almas que han partido a la vida eterna para que descansen en paz. Por sus familiares y amigos para que encuentren consuelo en los momentos de tristeza. Pidamos por los matrimonios, por los hogares, por los jóvenes y niños para que todos sean bendecidos y protegidos por Dios. Oremos por los abuelitos, por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que están pasando por escasez. Los encomendamos al Señor para que les dé fuerza y fortaleza y les bendigan sus necesidades. Y en acción de gracias al Señor por aquellos que están de aniversario matrimonial cumpleaños, que Diosito les bendiga grandemente en este día. Todas estas intenciones las presento sobre el altar del Señor. Pido por todas ellas y les invito para que pidamos perdón con humildad en esta Santa Eucaristía. Y digamos juntos, yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Dios nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad Señor de nosotros Ten piedad Señor de nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad Oremos Dios Todopoderoso y Eterno dirige nuestras acciones según tu voluntad Para que en nombre de tu amado Hijo merezcamos abundar en buenas obras Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Y ahora les invito para que escuchemos con atención La palabra del Señor Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Cristo es mediador de una alianza nueva En ella En ella ha habido una muerte que ha redimido los pecados cometidos durante la primera alianza Y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna Pues Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres Imagen del auténtico Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena Si hubiese sido así tendría que haber padecido muchas veces desde el principio del mundo De hecho Él se ha manifestado una sola vez al final de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo Por cuanto el designio de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio De la misma manera Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado a los que esperan para salvarlos Palabra de Dios Te alabamos Señor Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria su santo brazo Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclamad al Señor, tierra entera, gritad, vitoread, tocad Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas Aclamad al Rey y Señor, cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Es tu palabra la que trae luz Es tu palabra la que trae vida Por eso cantamos Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios Él los invitó a acercarse y les propuso estas parábolas ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir Una familia dividida no puede subsistir Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra no puede subsistir Está perdido Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su abajuar Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar contra la casa Creedme, todo se lo podrá perdonar a los hombres los pecados Y cualquier blasfemia que digan Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás Cargará con su pecado para siempre Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridísimos hermanos, queridísimas hermanas en Cristo Jesús Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro encuentro con el Señor A través de su palabra Este momento el banquete espiritual Donde nos dejamos nutrir del mensaje del Señor Que es nuevo, que es novedoso Y que trae vida para el corazón del ser humano Hoy al meditar la palabra Entendemos cosas que tal vez de pronto a veces son un poco oscuras Para muchas personas y que no logran entender Nuestro Señor empieza a hacer muchos milagros Uno de los milagros que el Señor vino fue justamente luchar contra Satanás Luchar contra la obra del demonio Que tenía a muchas personas al mundo entero sometido Pero que particularmente había personas a las que tenía sometidas Poseídas de muchas cosas Bueno, todo esto que ustedes y yo conocemos de la palabra de Dios Luego el Señor viene y su lucha es frontal Contra el espíritu maligno, contra el demonio Y los demonios lo reconocen Miren lo curioso de todo Hemos leído en muchos evangelios que los demonios le dicen Sabemos quien eres tú Sabemos que eres el Santo de Dios Y el Señor los rependía Que no tenía para que no dijeran nada Los demonios reconocen que Jesús es el Santo de Dios Pero las personas que vivimos con unos criterios erróneos De pecado y de las cosas que nosotros no queremos cambiar en nuestra vida Podemos acusar a Dios como lo hicieron aquellos que habían bajado de Jerusalén Los escribas, los fariseos y todos ellos decían que Jesús tenía un espíritu inmundo En otras palabras que Jesús era un demonio Y que expulsaba al demonio con el poder del demonio Y Jesús les aclara diciéndoles No señores, el demonio no puede vencer al demonio El mal no puede vencer el mal Siempre son las fuerzas opuestas El mal es vencido por el bien Eso es lo que viene a decir nuestro Señor Yo he venido a derrotar al mal Porque yo soy el bien Porque yo soy Dios Porque yo soy bueno Derroto al demonio El demonio no se puede derrotar a sí mismo Si el demonio está dividido Que dice el Señor Tiende a romperse ese reino Tiende a acabarse ese reino Si una familia está dividida Tiende a romperse esa familia Por eso todo lo que está dividido Tiende a acabarse Y entonces el Señor les dice algo Para que todos ustedes puedan entender El pecado que Dios no perdona Y escuchen esto Créanme Todo se le podrá perdonar a los hombres Los pecados todos Y cualquier blasfemia que digan Pero el que blasfeme Contra el Espíritu Santo Ese pecado no tendrá perdón jamás Y le cargará a esa persona Con su pecado para siempre Entonces cuál es ese pecado Justamente renunciar a la obra salvadora de Dios Cuando una persona renuncia A la obra salvífica de Dios Es la persona que resulta Renegando de Dios De todo lo que ha pasado Esa persona reniega tanto de Dios Que termina blasfemando en contra de Dios Miren que la primera lectura de hoy Nos regala el por qué Nosotros no podemos blasfemar Contra Dios Contra el Espíritu Santo Contra nuestro Padre Celestial La primera lectura dice Que Cristo es el mediador De una nueva alianza Y dice así Él con su muerte Ha redimido los pecados cometidos Durante toda la primera alianza Antes de que viniera Jesús Todos esos pecados Jesús los ha redimido Y así los llamados por él Pueden recibir la promesa de que De la herencia eterna Una persona que no reconoce Que Jesucristo nuestro Señor es Dios Que él a través de la obra Del Espíritu Santo y del Padre Nos han salvado Y nos regalan la vida eterna Y rechazamos la salvación Y ante las dificultades de la vida Rechazamos a Dios Y perdemos nuestra fe Y rechazamos todo lo que tenga que ver con Dios Dicen no podremos recibir La promesa de la herencia eterna Pues es Jesucristo Mi familia querida El que ha entrado No en un santuario Santuario construido por hombres No, no Como lo hacían los sacerdotes del antiguo Que entraban al santuario cada año A ofrecer sus sacrificios Degollaban los corderos La sangre de los pichones No, Jesucristo ya no es Ese clase de sacerdote Ya lo habíamos meditado La semana pasada Jesucristo es sacerdote eterno Y hoy nos lo aclara el libro de los hebreos Diciéndonos Él entró Ya no en un santuario Construido por hombres Sino en el mismo cielo Para ponerse delante de Dios Intercediendo por nosotros Aquellos que rechazan eso Son los que pecan Contra el Espíritu Santo Y la salvación De esa persona Se aleja completamente Y su destino final Será la condenación eterna Porque ese pecado Del que no reconoce La salvación de Dios Pues es el pecado De la condenación eterna Aquel que no quiere ser salvado Dios no le puede obligar La obligación De Dios Simplemente se da En una invitación Yo te invito Dios no obliga Yo te invito A que creas en mí Yo te invito A que veas Que he hecho obras grandes Que te he salvado Que he muerto en una cruz Te he regalado la salvación Si tú no la aceptas Ya tu condenación La habrás pagado tú mismo ¿Por qué? Porque Dios no puede dar Lo que yo no le quiero recibir Es muy sencillo Aparece una persona Y te dice Mira Te regalo esta Este hermoso collar Un collar divino De esmeraldas De oro De perlas Que se yo Y te dice Toma Este regalo Tiene un valor Que no te alcanzas a imaginar Con este regalo Vas a ser feliz Por el resto de tu vida Y te lo pasa Y tú le dices No yo no lo quiero No, no, no No lo quiero No lo necesito No lo quiero para mi vida No quiero nada De eso que tú me ofreces Pues la persona Se queda con el regalo Y tú te quedaste Sin una vida Tal vez prometedora Cuando Dios muere en la cruz Y te promete la vida eterna Él mismo va al cielo Es el sacerdote eterno Que ya ofreció el sacrificio Que era entregar su propia vida Si tú no le reconoces Si tú no le aceptas en tu vida Si tú blasfemas contra eso Esos son los que terminarán En esa muerte eterna En una muerte En una condenación eterna Porque libre y voluntariamente Renuncias a tu salvación Porque libre y voluntariamente Reniegas de tu existencia Porque libre y voluntariamente Has quedado tú Fuera de aquello Que tú no querías Es como cuando una familia Empieza a estar dividida El esposo, la esposa Deciden acabar con su hogar Empiezan a tener por aquí Por allí otras relaciones Empieza a dividir toda su casa Después de que se empieza A dividir la casa La persona toma su decisión O el esposo, la esposa Y dice Me quiero ir No quiero seguir contigo Quiero acabar todo Abandona lo que tenía Abandona el amor De la esposa Del esposo De los hijos Abandona ese lugar Tan hermoso Que había creado Y simplemente Dios ya creó Este mundo Para que nosotros Vivamos felices Para que lo amemos Para que lo busquemos Esa persona Que renuncia a la fe Es como la persona Que renuncia a su casa Dice no quiero estar más acá Y la otra persona Le puede suplicar La esposa o el esposo Le dice no te vayas Quédate Te perdonamos Te amamos Te queremos Mira esta es tu casa Es tu familia Pero si la otra persona Dice no, no quiero Toma su ropa Y se va Pues ya Quedó por fuera de la casa Así pasa con la salvación Aquel que renuncia Libremente a ella Pues es esa persona Que libremente Se condenará ¿Por qué? Porque renunció a Dios Porque renuncia Y peca contra la salvación Que es el pecado Contra el Espíritu Santo Por eso mi familia querida Hoy Que estamos empezando Esta tercera semana Del tiempo ordinario Es un día Para decirle Señor Sé que eres mi salvador Sé que tú fuiste El mediador Entre Dios y nosotros Ofreciste tu vida En la cruz Por nosotros Te amamos Te acepto Te recibo Y quiero mi salvación Eterna Porque te proclamo Que tú eres el Señor De mi vida Que tú eres el Señor De mi corazón Que tú eres el Señor De mi salvación Reconozco Señor Que en ti Está mi salvación Y aunque en este mundo Camine por cañadas escuras Nada temo Señor Porque tú estás conmigo Porque tú me regalaste Mi salvación Y por eso vivo Señor Yo sé que tú eres Dios Tú no eres Belzebú Yo sé que tú me perdonaste Porque tú no eres el demonio Yo sé que tú me liberaste Porque tú viniste a romper Mis cadenas Y una persona que vive así Es una persona que vive En el gozo De sentirse amada Y liberada Y podrá un día Disfrutar Como nos dice La primera lectura De la herencia Eterna En el reino De los cielos Y entonces Diremos Como decíamos En el salmo de hoy Cantar al Señor Un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Cantar al Señor Un cántico nuevo Porque la diestra de Dios Le ha dado la victoria A su santo brazo El Señor Da a conocer su victoria El Señor revela Las naciones Su justicia El Señor es misericordioso Su fidelidad dura Por siempre Los confines de la tierra Han contemplado La victoria De nuestro Dios El que no la reconoce La victoria De nuestro Dios Es el que vive En el pecado Es el que no quiere Salir de él Es el que no quiere Reconocer a Dios Como su salvador Y quiero terminar Diciéndoles algo Escuchen esto por favor Todos los que están Escuchando hoy Escuchen esto Y por favor Métanselo en la cabeza Y no vuelvan a caer O no sigan cayendo En esto Cuando una persona Le hacen brujería Y alguien le dice No es que usted Le están haciendo brujería Y la otra persona Cree que le están Haciendo brujería Que la mayoría De los casos Por nuestra incredulidad Por nuestra falta De confianza En Dios Lo que cualquier persona Te dice Tú lo terminas Creyendo No una persona Le dijo No es que me empezó A ir mal No es que mi esposo Se fue O mi esposa Se fue No es que fracasé En el negocio Le hicieron brujería Y lo más curioso De todo Es que esta persona Que está aquí Cree Y cuando esa persona Cree Lo que termina Diciéndole la otra Que le dice Que le hicieron brujería Adivinen que es Yo conozco A uno Que hace unos riegos Yo conozco A una Que hace unos trabajos Para devolverte A tu ser querido Para que te vaya bien En el trabajo Y va A donde otro brujo Escuchen esto Los brujos No están en contra De los mismos brujos Cuando alguien Te hace daño Y vas a donde un brujo La desgracia Es mayor Es más grande Maldices tu casa Maldices tu familia Maldices tu vida Porque Satanás No está dividido En sí mismo Satanás se engaña Y cuando tú vas Donde los brujos Para que te quiten Una brujería O para hacer brujería Estás desgraciando Tu vida Y estás desgraciando La vida de tu familia Cuando alguien Te diga Que te están haciendo Algo daño Primero no le creas No hay que creer Lo que todas las personas Dicen Usualmente son personas Que no tienen Ningún conocimiento Son personas Que se la pasan Todo el tiempo Leyendo horóscopos Y todas esas cosas Y son personas Que no tienen Ninguna relación Con Dios Son personas Alejadísimas De Dios Son personas Que no saben Nada de Dios Que Dios Ama, protege Y cuida A sus hijos Si sus hijos Están con él Ahora si tú No estás protegido Y si tú No estás protegida Alguien te puede Hacer brujería Y claro Que te puede caer Pero si tú Pero si tú Te vas Para donde Otro brujo No creas Que otro Brujo Te va A quitar La brujería Al contrario Te va A atar Más Porque Satanás Ata más Cuando alguien Y sepas Que te están Haciendo algo Y que sea Verdadero Y tú Experimentes De que si Es algo Raro Y extraño No recurras Donde brujos Y brujas Ve donde está Dios Ponte de rodillas En una iglesia Busca un sacerdote Confiésate Arrepiéntete Empieza a comulgar Y eso Es lo que separará La maldad De tu vida Que Dios Todopoderoso Me los bendiga Me los acompañe Me los guarde Y que hoy Reconozcamos Que el Señor Es Dios El Santo Que ha venido A liberarnos De la esclavitud De Satanás Y del pecado Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Amén Recibeme Señor Aunque es poco Lo que tengo Te puedo dar Mis sueños Y mi corazón Recibeme Aunque sabes Que es más Lo que me falta No tengo oro Ni plata Te doy Lo que soy Recibeme La vida Como ofrenda Recibeme Me pongo En tu mesa Nada de lo que puedo dar Se compara Con tu gloria Y majestad Usa mis peces Y mi paz Para multiplicar En los demás De lo que puedo dar Sea consuelo En quien tenga enfermedad Sea descanso En el cansado Y sea esperanza En el desesperado Bendito sea Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Con el Cristo Amén 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 Oremos queridos hermanos Y queridas hermanas Para que este sacrificio Que es mío Y que también es de todos ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba De tus manos Este santo sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Recibe complacido Señor Nuestras ofrendas Y para que nos santifiquen Concédenos que se conviertan En fuente de salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque por la sangre De tu Hijo Y por la fuerza Del Espíritu Quisiste congregar De nuevo junto a ti En la unidad A los hijos Disgregados Por culpa del pecado Para que la iglesia Pueblo reunido Por la unidad De la Santísima Trinidad Para la alabanza De tu infinita sabiduría Fuera conocida Como cuerpo de Cristo Y templo Del Espíritu Por eso Unidos a los coros De los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Cantando Sin cesar Santo, santo, santo Es El Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra De su gloria O sana en el cielo Santo, santo, santo Es El Señor Dios del universo Bendito el que viene En el nombre Del Señor O sana en el cielo Santo, santo, santo Es El Señor Dios del universo Y santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Alabado seas Y del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Alabado seas Alabado seas Y este Es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos Señor El pan de vida El cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida Aquí Desde tantos lugares Del mundo En esta santa Eucaristía Oramos por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Recuerda Nuestros hermanos Que partieron Con la esperanza De la vida eterna Y de todos los que han muerto En tu misericordia Por los que oramos En esta santa Eucaristía Señor Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia Señor De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Y los santos Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y queridos hermanos Pidámosle al Señor La gracia De nunca perder la fe De no renegar De Dios De creer En la salvación Y que ojalá Oremos Por todos aquellos Que por desgracia Hoy reniegan De Dios Se han alejado De Dios Para que de alguna manera Vuelvan a la casa Del Padre Y el Padre Les pueda perdonar Oremos por todas Estas personas Que van perdido la fe Y que blasfeman Contra Dios Y contra la salvación Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dándonos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras juntos Esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Y mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Si no La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz La paz y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz De nuestro Señor Esté Con todos ustedes Y con tu espíritu En sus casitas Por favor Dense Un fuerte Abrazo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Danos la paz Queridos hermanos Y queridas hermanas Aquí está Jesucristo Nuestro Señor El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos ustedes Y yo Que hemos sido Invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Y que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden Nuestras almas Para la vida eterna Amén Ven Haz tu casa Aquí Y enséñanos a vivir Cántalo Y Enséñanos A vivir Cuéntanos tus secretos Y haznos Y haznos nacer De nuevo Que sea en la tierra Como en el cielo Venga a nosotros Tu reino Queremos que te quedes A vivir Aquí Haznos de nuevo Ven Te queremos Queremos escuchar Queremos a tu lado Despertar Queremos a tu lado Despertar Pasar tiempo contigo Pasar tiempo contigo Llamarte Llamarte de nuevo Amigo Que sea en la tierra Como en el cielo Venga a nosotros Tu reino Queremos que te quedes A vivir Aquí Haz dos De nuevo Que sea en la tierra Como en el cielo Venga 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 A nosotros Tu reino Queremos que te quedes A vivir Aquí Haz dos De nuevo Haz dos De nuevo Oh 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 Canta este ojo Niza Dale Oh Oh Quédate 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 Oh Y haz dos De nuevo Oh Queremos vivir Contigo Vamos a decir juntos Que sea en la tierra Como en el cielo Que sea en la tierra Como en el cielo Venga a nosotros Tu reino Queremos que te quedes A vivir Aquí Haz dos De nuevo Que sea Que sea la tierra Como en el cielo Venga a nosotros Tu reino Queremos que te quedes A vivir Aquí Haz dos De nuevo Haz dos De nuevo Haz dos Haz dos De nuevo Haz dos De nuevo Oremos Te pedimos Dios omnipotente Que al recibir Tu gracia Vivificadora Nos gloriemos Siempre En tus dones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Mis hermanos Y mis hermanas En Cristo Jesús Muchas gracias Por acompañarnos En la celebración De esta Santa Eucaristía Que el Señor Todopoderoso Y eterno Los bendiga Grandemente Y que el Señor Nos permita Experimentar El gozo De saber Que el Señor Te ha sanado Te ha liberado Me ha sanado Me ha liberado Y nos ha regalado La salvación De esa manera Aceptando Aceptando Al Señor Aceptamos Al Espíritu Santo En nuestra Vida Que es El que Obra En nosotros Y tendremos Una vida Eterna Feliz Gracias De corazón Por acompañarnos En esta Eucaristía Gracias A todos Nuestros Benefactores Y amigos Del canal De TV Familia A todos Los televidentes Que nos dejan Entrar Cada día En sus casitas Gracias Por el amor Y por el cariño Les invitamos Para que se suscriban A nuestro canal De YouTube Le dan Misa Padre Chucho Y ahí Estamos Todos los días Desde las 5 De la mañana En las grabaciones Del canal Así que se pueden Unir a nosotros Le pueden dar Click en la Campanita Y así reciben Las notificaciones De la misa De cada día También Los invitamos Para que se unan A nosotros En las celebraciones De esta semana Tenemos unas Celebraciones maravillosas El martes Vamos a celebrar A San Francisco De Sales Mañana Tenemos la conversión De San Pablo El miércoles Santos Timoteo Y Tito El jueves Santa Ángela Merichi El viernes Santo Tomás De Aquino El sábado Hombres y mujeres Que le entregaron Su vida al Señor Y que los recordamos Para darle gracias A Dios Por la obra Maravillosa Que el Señor Les permitió Realizar aquí En esta tierra Mándenos sus Mándenos sus intenciones Para las misas No se les olvide Que las intenciones Es lo que sube Como incienso A la presencia De Dios Los que quieran Las medallitas De San Benito Del Señor De los milagros Se pueden Las pueden pedir O pueden venir A nuestro santuario No olviden Misa diaria De martes A viernes A las nueve De la mañana Gracias de corazón Por su ofrenda Por el diezmo Que nos envían Para nuestro santuario Que el Señor Les bendiga Y les multiplique Muchísimo más Y ahora Dispongámonos Para recibir La santa bendición El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Nuestra santa misa Se ha terminado Nos podemos ir en paz Demos gracias A Dios Y no olviden Que junto con mi hermano El Padre Chucho Los queremos Mucho Pero mucho Mucho Por favor Sean amables Sonrían Y seamos felices Así es Amor incondicional Perfecta luz y paz Del cielo La flor Estrella del mar Llena de gracia Eres tú Eres tú Eres tú Llena de gracia Eres tú Eres tú María Tú Eres tú Gracias por ver el video.